Y ustedes deben sentirse dueños y dueñas del poder político y ejercerlo, ya vamos a hablar de eso, ejercer el poder político por parte del pueblo, no sentirse extraños al poder. El poder en Venezuela lo tiene el pueblo de Venezuela, no las oligarquías, rapaces. Y en el caso colombiano, 70 años de Jorge Eliezer Gaitán, como dijo nuestro hermano y compañero Félix Antonio de Alcázar Andrade, historiador de la vida y obra de José Jorge Eliezer Gaitán, nacido en el Tolima, diciembre del 50, doy muchas gracias a Félix Antonio por las palabras que nos ha dado y le doy gracias a la comunidad colombiana que aceptó mi invitación. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva el pueblo hermano de Colombia! ¡Colombia la buena, Colombia la bonita, Colombia la alegre! Gracias Colombia siempre por el amor, por la solidaridad, más allá de las campañas de manipulación, mentira y de odio que todos los días dirigen las televisoras, la radio en Colombia, la revista Semana, que es la cloaca de Juan Manuel Santos. La cloaca de Juan Manuel Santos. Un día más, y les voy a confesar un secreto. ¿Quieren? Un día Juan Manuel Santos, tratando de halagarme para que lo ayudara, en el acuerdo de paz con la FARC, no necesitaba halagarme nada. Yo lo hacía y lo hago por convicción. Me dijo, no, Maduro, usted necesita, Nicolás, necesita una campaña para mejorar su imagen en Colombia. Yo le ofrezco la revista Semana, me dijo. Ahí está un sobrino mío que es como mi hijo. Yo le dije, no, me hace falta, ¿no? ¿Para qué? Deje que digan toda la basura que quieran decir que el pueblo colombiano sabe que tiene en Venezuela una revolución y un gobierno bolivariano que le pertenece también a ellos. Al pueblo humilde, trabajador, al verdadero pueblo de Colombia, al pueblo de las calles, al pueblo que sufre en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cúcuta, en Bucaramanga. Ese pueblo de las bases, por intuición, sabe que aquí hay un pueblo hermano. Hay una revolución hermana. Al final es la revolución bolivariana. Y la revolución de Bolívar es una sola. Es para Venezuela, es para América del Sur, es para Colombia, es para los pueblos fundados por el libertador. Por eso hoy quise, queridos hermanos, campesinos, campesinas, que empezaron bailando la música recia del llano. Y este niño venezolano de ocho años, que nos regaló, este niño venezolano, Isaac Torrealba, ocho añitos Isaac, y nos cantó recio, de verdad, pidiendo que la música venezolana se escuche en la radio, en la televisión. Gracias, niño bello, y a todas las bailarinas, bailarines, mira, de trece años, diecisiete, dieciocho, de la Fundación Cultural del Guarico. Saludo a la gente del Guarico. Y yo quise en este acto, hoy de ratificación, de compromiso, de lucha contra los terratenientes, compañeros, compañeras, de solidaridad con la familia campesina, hoy, que se cumplen setenta años del drama, la tragedia, setenta años de masacre en Colombia. Hoy, quise invitar a la comunidad colombiana, para elevar una palabra, elevar una oración, y decir, Gaitán vive, la lucha sigue, por ahora y para siempre, la lucha sigue. Gaitán vive, setenta años de sufrimiento para el pueblo de Colombia, pero más temprano que tarde, el pueblo de Colombia va a encontrar su propio camino. Pueblo valiente, pueblo inteligente, sabio, es el pueblo de Colombia. Pueblo bregador, setenta años de masacre, una detrás de otra. Setenta años luchando por la paz, y una burla detrás de otra. Cuando se planteó el proceso de negociación con la FARC, el presidente Santos le aseguró y le juró al comandante Chávez, y después me juró a mí, que él se iba a cumplir con los acuerdos de paz. Y ha sido otra burla, hoy lo tengo que decir, a setenta años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, tengo que decir que los acuerdos de paz que ayudamos a construir, y que firmamos en Cuba, han sido una burla para el pueblo de Colombia, una burla para las guerrillas, que dieron un paso definitivamente hacia la política, hacia la paz. Decenas de guerrilleros capturados y asesinados, perseguidos, muertos, familiares de guerrilleros acogidos al plan de paz, asesinados vilmente. El año pasado, más de doscientos líderes de derechos humanos, líderes campesinos, líderes sociales, asesinados vilmente, casi uno por día, en Colombia. Este año también va a más de cuarenta líderes asesinados, todos los días, noticia, asesinado líder de una comunidad, asesinado líder afrocolombiano, asesinado líder de los indígenas, asesinado lideresa de los mineros, asesinado líderes, asesinado líder de los pescadores, todos los días, prácticamente. Y decía el comandante Fidel Castro, quien fue testigo por casualidad, estuvo en Bogotá, aquel 9 de abril de 1948. Casi fui testigo directo del asesinato, estaba a pocos pasos del mismo lugar donde mataron a la una de la tarde, el 9 de abril de 1948, a Gaitán, gran líder, gran revolucionario, Gaitán. Decía que a él lo sorprendía mucho, compatriotas de la asociación colombiano, por la paz colombiana. Porque él estuvo varios días en Bogotá, porque se estaba dando un congreso de estudiantes universitarios de América Latina y el Caribe. Y Fidel Castro era líder de los estudiantes cubanos. Y viajó por Caracas, estuvo en Caracas. Se entrevistó con el presidente Rómulo Gallego, grupo de estudiantes entonces. Y luego se fueron a Bogotá. Y estuvo varios días. Y él decía que él abría la prensa. Y todos los días, el titular en la prensa de Colombia entonces, en el Tiempo y El Espectador, eran los mismos. Porque las oligarquías eran las mismas. La noticia, asesinados 15 campesinos en el Tolima. Asesinados 30 campesinos en el Cauca. Todos los días, decía, el asesinato de Gaitán fue parte de la masacre que había contra el pueblo campesino, contra los pueblos que querían libertad, igualdad, contra los pueblos que querían revolución en Colombia. Jorge Lézer Gaitán fue el más grande líder civil que ha tenido Colombia en toda su historia republicana y no han podido tapar su memoria, ni podemos dejar que su memoria caiga. Nunca jamás. Jorge Lézer Gaitán, el más grande líder revolucionario que ha tenido Colombia. Nuestra Colombia, amada Colombia, sí, amada Colombia. Martirizada y torturada Colombia. Como decía el comandante Chávez, y recordaba, el compañero del Tolima, ¿no? Feliz Antonio, Feliz Antonio, Feliz Antonio de Alcázar Andrade, tiene nombre así como de Conde. El asesinato de Jorge Lézer Gaitán. El asesinato de Jorge Lézer Gaitán se veía venir. Él se equivocó. Él dijo, la oligarquía no me va a matar, porque no saben qué hacer con los ríos de sangre que van a correr, y duraría 50 años de violencia y de guerra en el país. Se equivocó. La oligarquía no se puede confiar nada, pueblo de Colombia. Ustedes lo saben. La oligarquía es capaz de todo por tener el poder económico, político del país. Por tener las riquezas del país. Se equivocó Gaitán. No le importó los ríos de sangre. Y como decía el comandante Chávez, se equivocó además doblemente. No fueron 50 años. Ya son 70 años de guerra, de violencia, de ríos de sangre, de dolor, de odio, de odio, odio, odio. Colombia algún día tendrá paz. Y nosotros trabajaremos. Tengan la seguridad la comunidad colombiana. Cuando nosotros defendemos la revolución bolivariana y el triunfo nuestro, el 20 de mayo, significa, entre otras cosas, el triunfo del derecho a la paz en Colombia. Porque mientras haya revolución bolivariana, habrá esperanza de paz para Colombia. La guerra trajo el fenómeno de la migración. Millones de colombianos y colombianas vinieron en el transcurso de todos estos años. En los años 50, 60, 70. Y la oligarquía venezolana los recibió con desprecio, con persecución, con desdén. Los que tienen más tiempo en Venezuela recuerdan cómo perseguían al pueblo colombiano en Venezuela. Con desprecio. Separaban las familias. Lo mismo que hace el imperialismo con los migrantes mexicanos, centroamericanos y colombianos. Separar las familias, perseguirlos, expulsarlos, deportarlos. Los deportaban por miles a ustedes, hermanos colombianos. Hoy tenemos 5.600.000, un poquito más. Estaba revisando los números. Solamente en el periodo Uribe-Santos de 16 años han ingresado a Venezuela. Es un dato que acabo de confirmar. Solamente en el periodo Uribe-Santos han ingresado a Venezuela migrantes desde Colombia huyendo de la guerra, de la miseria, del desempleo, de la falta de salud, educación, del desprecio oligárquico. Un millón doscientos mil colombianos y colombianas. En estos 16 años de gobierno, ocho de Uribe y ocho de Santos. Un millón doscientos mil. Solamente en el periodo de Santos han ingresado 800 mil colombianos a Venezuela. Migrantes. que vienen tras la huella de familiares que ya viven. Viven en Caracas, en Petare, ¿verdad? O viven en el oriente del país. En Baruta. O viven en Barina. Está en Chirapure. En el Zulia. Aragua. Mira, hay bastantes de Aragua aquí. Son datos comprobados, fidedignos, científicos. Y la paz en Colombia es una oportunidad. Como me lo dijeron ustedes hace más de un año, muchos de ustedes aspiran a volver a su pueblo para recorrer sus calles, para recordar su infancia, para abrazar su bandera tricolor y gritar viva Colombia allí, en su pueblo, en su ciudad, en su barrio. Yo tenía la esperanza de que con la firma de los acuerdos de paz pudieran muchos de ustedes regresar. No porque los expulsara Venezuela, no. Regresar por voluntad propia. A llorar junto a sus familiares, a cantar y a bailar en sus pueblos donde nacieron, en sus pueblos de origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!